hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos a aprender a preparar nata casera para postres para esta receta vamos a necesitar un litro de leche entera 200 gramos de ricotta si no sabes cómo prepararla te dejo el link en el primer comentario dos cucharaditas de esencia de vainilla y 5 cucharadas de almidón de maíz en una olla ponemos la leche a fuego mínimo añadimos dos cucharadas de azúcar la esencia de vainilla el almidón de maíz si la leche no tiene suficiente materia grasa se puede añadir 50 gramos de manteca removemos constantemente para que no se pegue una vez que rompió el hervor y la preparación toma consistencia apagamos el fuego añadimos la ricotta con un poco de agua y 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 Usamos una batidora para que se integren bien los ingredientes Ya está lista la nata casera, gracias por ver el vídeo y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recetas Gracias por ver el vídeo